Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Salomón Ceballos, Secretario de Formación del Comité de Equipo Estatal. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta conferencia, a esta sesión con el maestro que apacheamos mucho, el maestro René Mondragón, que nos va a dar el tema de hoy, las cuatro dimensiones de Managing Político. Esto es para crecer el liderazgo, para hacer las habilidades de la dirección del equipo, para tener una visión estratégica, para tener una planeación también estratégica. Por ello, agradecerle al maestro Mondragón por compartirnos esta tarde. Con el maestro Mondragón tenemos un programa de formación de líderes de opinión. Si alguno de ustedes está interesado, que no esté formando parte de ese grupo, puede poner su teléfono en el chat para agregarlo al grupo de esta Escuela de Líderes de Opinión. Muchas gracias, maestro Mondragón. Lo vamos a pedir. Bueno, antes de eso les enviamos un afectuoso saludo de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes, y del secretario general, Eduardo López Mares. Vamos a pedirle a Rubén, si nos hace su favor de presentar al ponente, al maestro Mondragón. Adelante, Rubén. Sí, muchas gracias, licenciado. Presentando al maestro René Mondragón Barragán, licenciatura en Derecho por la UNAM. Actualmente también fue maestro en Administración Pública y Ciencias Políticas por el Instituto de Renacimiento de Guanajuato, con la tesis Poncio Pilato, héroe o villano. Ha sido catedrático en la Universidad Hispanoamericana, Universidad de la Salle Bajío, Universidad Iberoamericana, Instituto de Renacimiento de Guanajuato. Expositor en Scientific Methods, Inc., de Austin, Texas, Coparmex, Canasintra, Canaco, Concanaco, Instituto de Formación Política, CAS, Guanajuato, UBAC, UG, Guanajuato, entre otros. También cuenta con diversos trabajos periodísticos dentro del Congreso del Estado de Guanajuato. Fue galardonado en segundo lugar nacional con la Fundación Rafael Preciado Hernández por su ensayo en liderazgo político. Y también ha ocupado diferentes cargos honoríficos, empresario asociado a la MEX USA Chamber of Commerce. Fue miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, con sede en Buenos Aires, Argentina. Y también desde hace 20 años dirige la firma Consultores en Desarrollo Humano, S.A. Donde la más cordial bienvenida al maestro René Mondragón Barragán. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomón. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Adrián. Pues, la idea es poder empezar a compartir una serie de herramientas. Me voy a ir rapidísimo. Al final, si quiero comentar, solo vamos a tener espacio para hacerles preguntas. Las demás, si las quieren ir formulando en el chat, veremos la manera de coordinarnos para responderlas con muchísimo gusto. Dejé la expresión en inglés, no por sangrón. Porque management es autoridad, sí. Es dirección, sí. Es administración, sí. Es planeación estratégica, también. Pero es muchísimo más que eso. Dejé de, por esa razón, dejé el concepto literalmente en inglés y revisaremos algunos elementos de por qué. ¿Qué es lo que pretendo con ustedes? Tres elementos importantes que me parecen sobresalir. Poder distinguir los conceptos de autoridad, poder y mando, que normalmente utilizamos de manera indiscriminada. Y cómo se plantean estas formas en el desarrollo y los procesos del management político. ¿Cómo ha ido evolucionando este asunto? Con un recorrido muy rápido desde Maldonado hasta los creadores de los diferentes tipos de coaching, que primero se genera el coaching ontológico. Iremos platicando un poco la aportación tropicalizada de tres doctores chilenos en este terreno. Hablaremos también del management político y cómo se integra dentro de una serie de procesos de cambio las competencias que se requieren para ir desarrollando en este campo de management político. Algo sustantivo, principios y valores en la construcción gerencial en este orden de ideas. Y compartiremos algunas barreras que vamos a poder encontrar en las organizaciones públicas o privadas. Es un elemento que me parece relevante. Y el primer planteamiento es poder distinguir, damas y caballeros, o sea bien en el chat, me pueden decir cuál es su opinión, cuál es la diferencia y qué es la autoridad, qué es el poder, qué es el mando, cuál será la diferencia en este sentido. Y es un primer factor que hay que puntualizar. Porque como decía hace un minuto, me parece que normalmente lo empleamos en los términos de manera indistinta y tiene una gran diferencia. Voy a ir revisando los chats con mucho gusto, por eso ahorita me voy rapidísimo para poder concluir en tiempo y forma como nos lo han solicitado y que ustedes puedan participar en la siguiente. El primer planteamiento que me parece fundamental realizar es quién tiene derecho a tener autoridad. ¿Quién tiene derecho a tener autoridad? Si tú das clases tienes autoridad sobre tus alumnos, pero también tienes autoridad sobre los hijos. Pero aquí el planteamiento es a qué hora te eligieron o quién fue quien delegó sobre ti esa autoridad y para qué. Por eso se vuelve fundamental entender quién tiene derecho a tener autoridad para luego puntualizar la diferencia entre autoridad, poder y mano. Pero el primer planteamiento, ¿quién tiene derecho a tener autoridad? Damas y caballeros, se tiene derecho a tener autoridad por edad. El tener más años que otro, ¿se da derecho a tener autoridad? Sí. Por eso ustedes revisan los griegos, los romanos, los egipcios, eran gobernados por un consejo de ancianos. Porque son los que han vivido más, los que han adquirido mayor experiencia. Esto justifica la autoridad que se tiene, por ejemplo, en un salón de clase, con la propia autoridad de la familia, ¿no? En un segundo elemento, ¿quién más tiene derecho a tener autoridad? Quién puede saber más que otro. Reitero, lo que sucede, la autoridad del maestro en el salón de clase. Por ejemplo, este es un modelo típico de saber más que otro, te da derecho a tener autoridad. Y finalmente voy a utilizar la expresión, no en sentido político, sino en sentido organizacional. Gobierno. Las tres definiciones son Santo Tomás de Quino, y cuando habla Santo Tomás de gobierno, qué preciso. Él no habla como político, habla como filósofo. Y es un elemento importante de decir. Estoy hablando de delegación. Este es un punto importante. ¿Se puede tener derecho a tener autoridad por delegación? Sí, por supuesto que así. ¿Dónde está la gran diferencia de donos y caballeros? En que efectivamente podremos reducirlo de manera un poco simplista, si ustedes lo quieren ver de esta manera. La autoridad tiene como propósito dirigir el mando para gobernar y el poder para ejecutar. A lo mejor te sirve de ejemplo este caso. Conozco funcionarios, conozco dependencias, y no de la autoridad la tiene el director, el director general, el director de área, pero el poder lo tiene la secretaria. Es la que dice qué cheque sale, es la que dice a quién le damos audiencia y cuándo se le da. Y es un elemento que es importante puntualizar y que nos permite distinguir tantito en este orden de ideas. ¿Dónde radica la diferencia de fondo? Por supuesto, es importante subrayar varios elementos. La autoridad y el poder lo del mando tienen algunas características, algunas connotaciones importantes que ya definían los dos estudiosos en este terreno, los doctores John French y el maestro Raben, en donde se habla de las fuentes de poder, cinco fuentes de poder que ellos desglosan de esta manera. Se tiene el poder coercitivo, la capacidad de controlar, de sancionar o incluso de reprimir, que en este caso, en el modelo republicano que tenemos el poder coercitivo solamente lo tiene el poder. Pero también se da el poder por recompensa. La capacidad de otorgar recompensa, eso genera el poder de premiar. Y si ustedes revisan, la gente que tiene poder se rodea de amigos. Imagínate por un minuto que el día de mañana, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, te nombra secretario general de gobierno del estado de Guanajuato. ¿Te van a salir amigos? Así. ¿Por qué? Pues porque el poder se traduce como una, coloquialmente, como la capacidad de dar. Y ese es el esquema. Y además, como dice un viejo maestro de amigo, el poder te vuelve sexy. De repente, todo el mundo saca las maravillas que tienen, ¿no? Hay que recordar a Napito y hay que recordar a gente de esta naturaleza. También da, en ese sentido, el poder legítimo, derivado del poder institucional que deriva la posición a la que se asume. Por otro lado, el poder de los expertos, ¿no? En donde se deriva este poder del talento y las capacidades que se dan, limitado a un área específica. Y el poder referencial. Es decir, se apoya, ojo, se apoya en el carisma de la gente. Y la lealtad se otorga normalmente por influencia, por índices, por procesos y expresiones de nacionalismo y patriotismo. Es un elemento bien interesante. Y si ustedes observan, esta parte es fundamental. El presidente de la República tiene varios, y ejerce varios derechos por él. En mi opinión personal, esta parte de los expertos no se le da. Pero lo demás lo tiene y lo contratiene. Y si no, pues pregúntenle, por favor, a los organismos reguladores, pregúntenle a la exfuncionaria de la función pública, de la redundancia, en donde al menor desacuerdo, adiós, adiós. Y va por ahí. Pero también tiene el poder de premiar. Por eso es interesante el pensar en todas estas herramientas que generan procesos de adquisición de poder. ¿Qué es lo que sucedió? Para hacer un recorrido muy breve, si ustedes observan la lámina, en los años 80, el impacto del management era, y la influencia era, para generar mayor productividad, para generar dirección por objetivos. Los administradores de empresas que me hacen el honor de escuchar recordarán dos libros que eran obligatorios para nosotros. El maestro Reyes Ponce, que todo el mundo decía que era el gran gurú de la administración en México y el maestro Sierra Briceño, que era el que le seguía en orden, ¿no? La administración, por objetivo, que surge en los años 80. Después, y a partir de esa serie de conceptos, se inician el desarrollo de procesos en gestión de cambio, surge y llega a México el tema de la calidad total, los círculos de control de calidad, que entraron como cuchillo caliente en mantequilla, y la importancia de dar la estructura a la organización. Para los años 90, esto empezó a transformarse de una manera también interesante, porque empezaron a darse, por ejemplo, el control estadístico de procesos para hacer negocios. Y en esto, los japoneses mismos cayeron en este renglón, uno de los más importantes era el control riguroso y estadístico de cada uno de los procesos. Después empezaron a darse cuenta que esto solamente era una herramienta. Desde esa época, los 90, empieza a echarse a andar la gestión por competencias, que continuó hasta nuestros días. Si tú te fijas hoy, por hoy, las organizaciones de clase mundial han dejado de lado, al rato que hablemos de Frederick Taylor, han dejado de lado los perfiles de expuesto. ¿Por qué? Porque lo que se busca hoy en las organizaciones de clase mundial no es encontrar a alguien que lo metas en un cuadrito en el organigrama y que quepa a fuerza para que desempeñe una función especial. Lo que se busca hoy en las organizaciones de clase mundial es contratar talento. Y ese es un elemento fundamental, pero va desde este concepto. ¿Para desarrollar qué? Una organización que aprende, en donde cada área, cada departamento, cada espacio dentro de la organización, se convierte en el propio interno pedagógico para quienes dirigen. La gestión por actividades empezó a darse de una manera sensacional. El cuadro de demanda integral, donde había los tablidos para ir definiendo en qué parte se quedaban los procesos de decisión. Y el right sizing, los tamaños concretos, que son lo que le da surgimiento al Just-in-Time. Recordarán ustedes que Just-in-Time es el combate a cero, cero, cero inventario. Porque efectivamente, tener inventario es el dinero más caro del mundo. Y entonces, Just-in-Time, que es algo que se sigue, por ejemplo, en la planta General Motors en Guanajuato, en donde a las pequeñas empresas se les pide, se les entrena, para evitar que haya un intermediario que revise la calidad, las especificaciones de lo que hace. De tal manera que le piden a los proveedores medianos y micro, ciertos tipos de trabajos, para evitar tener un intermediario que sale igual de caro. Directo, entran a la línea de producción. Para el día de hoy, estamos hablando de que se fortalece el concepto, con una nueva visión del aspecto de productividad. Se incorpora el marketing relacional, es decir, el trabajo de mercadotecnia, a partir de la relación con las personas, al interior de las organizaciones, de la relación cliente-proveedor, y por supuesto, esa misma relación de conquista con prospectos y con clientes. Para después pasar a algo fundamental, hoy por hoy, la responsabilidad corporativa. Es el caso de BIMBO, en donde se considera una organización socialmente responsable, altamente cuidadosa del respeto a la naturaleza. Y esto es justamente poner en juego la responsabilidad corporativa, porque se está jugando la marca. Y finalmente, la orientación, el día de hoy, en las organizaciones, a que todos los procesos, todas las políticas, todos los procedimientos, se conviertan en una herramienta para elevar la satisfacción del tiempo. En alguna ocasión comentaba yo que si al revisar los procesos de la organización donde tú estás trabajando y es a tu empresa, a tu despacho, o cualquier nivel de gobierno, y ese proceso no contribuye a elevar la satisfacción del ciudadano, de los usuarios, de los clientes, probablemente ese proceso tendrás que eliminarlo. No sirve absolutamente para nada. En el origen, ¿cómo se van dando las cosas? Entonces, y a partir de cómo empieza esa nueva idea del management, de principios del siglo XX, finales del XIX, va a aparecer el padre de la administración científica, Frederick Taylor. A él le debemos, por ejemplo, los perfiles de los puestos, le debemos las evaluaciones de desempeño, la creación de los organigramas que siguen vigentes. Imagínate la influencia del conocimiento que aportó Frederick Taylor en eso. A partir de ahí va a surgir Henry Fayol. Henry Fayol dijo, sí, tiene razón, hay que buscar a la gente que se adapte al perfil de lo que necesitamos para desarrollar procesos y resultados. Pero también hay que considerar, decía Fayol, que la forma en que la gente se siente, la forma en que vive, de la forma en que piensan aquellas creencias, tradiciones de la gente, también influyen en los resultados del trabajo. Estos dos elementos los tomaría después Elton Mayo, que hizo un, me voy rapidísimo, hizo un experimento en una empresa que se llamaba la Houtern Electric, en donde dividió a los trabajadores, y a uno los puso, a un grupo de trabajadores, la misma línea de producción, los puso en un lugar ventilado, limpio, con música ambiental, bien iluminado. Y a los otros trabajadores los dejó en el mismo sitio. Y efectivamente, al mes siguiente, lo que pudo descubrir Elton Mayo es que los que habían, los trabajadores que habían cambiado a la zona bien iluminada, con música, con limpieza, con todas estas mejoras, habían incrementado su nivel de productividad. ¿Cierto? Sin embargo, se pudo dar cuenta de, y para su sorpresa, que los trabajadores que se habían quedado en el mismo lugar sucio, maloliente, con escasa iluminación, habían superado el nivel de productividad de los que habían sido elegidos para estar en un lugar con muchísimo más confort. El gran aporte de Elton Mayo es descubrir los procesos de competencia entre los grupos y aguas, ¿eh? Porque sea muchísimo dentro de algunas organizaciones del campo, a todos los niveles, ¿eh? Pero es importante irlas considerando en este terreno. A partir de estas investigaciones va a surgir Abraham Maslow, con su famosa pirámide de necesidades que creo que todo el mundo conoce. Lo menciono rapidísimo, las necesidades fisiológicas, comer, dormir, descansar, etc. Y que se busca satisfacer. Pero al ser humano no le basta eso, busca necesidades de seguridad, tener una casa o un empleo, un lugar respetable o en trabajar. A partir de ahí empiezan a surgir las necesidades de afiliación, que algunos autores le llaman necesidades sociales. El ser humano es social por naturaleza, y por lo tanto le importa mucho incorporarse a un grupo de personas para poder satisfacer las siguientes necesidades. más elevadas, dice Maslow, que son las necesidades de estima y de autoestima. A la persona, a las personas, no les es suficiente estar dentro de un grupo. Les importa mucho que ese grupo los valore, los reconozca, los estima. Y lo mismo sucede, que él pueda valorar, reconocer y estimar a las personas que conforman ese grupo hasta llegar a la pirámide de Maslow, que es la autorealización. El proceso mediante el cual la gente puede responder a las necesidades, ya la hice, valió la pena vivir. Y a partir de las tesis de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, más adelante va a aparecer el doctor David McLean, egresado de la Universidad de Harvard, que apoyándose en todos los análisis, me estoy saliendo, no me pongo de nombres, pero un poco arbitrariamente se le tenía a los más representativos. David McLean dice, si son las personas se pueden por satisfacer necesidades, pero no son tantas. Para David McLean solamente son tres, necesidades de logro, poder y afilación. Puntualizo una de estas tres necesidades, el resto lo pueden bajar tranquilamente de internet. David McLean dice, por ejemplo, Las personas que tienen fuertes necesidades de poder son gente que habla mucho, son gente que habla fuerte, que bebe mucho y fuerte, que maneja rápido. Es gente tremendamente narcisista, es gente que le resulta imposible reconocer que se ha equivocado, que cuando alguien le demuestra que ha escogido un rumbo equivocado, rompe todo y vuelve a empezar. Y es tremendamente, repito, tremendamente narciso porque le fascina rodearse de símbolos que le dicen que es poderoso, que es conquistador, que es galán, que él sí sabe. Y dice David McLean que la gente que tiene fuerte necesidad de poder, en términos reales, tiene un terrible sentido de inferioridad. Por eso necesita gritar, por eso necesita golpear, por eso necesita hablar fuerte. Es decir, repito, rodearse de símbolos que le manden el mensaje a él, de que es poderoso, de que él sí puede, de que él es capaz de ordenar las cosas. Y a partir de los estudios de David McLean, en eso mismo, y repito, me estoy saltando un montón de los hombres, Fred Heffler descubre que las personas se mueven para satisfacer necesidades higiénicas o necesidades motivacionales a través de una serie de planteamientos en el desarrollo de la vida del trabajo. Pero a partir de los estudios de Fred Heffler, van a aparecer los egresados de la Universidad de Harvard, los doctores Tannenbaum, diseñando lo que se ve en la gráfica, que se le llamó el continuo de Tannenbaum, en donde parten de la idea de confrontar dos terrenos, el nivel de autoridad que se tiene en el liderazgo de la organización, y el nivel de libertad concedida a colaboradores y subordinados. Y Tannenbaum establece que si los colaboradores o los subordinados tienen muy poco nivel de madurez, simplemente diles lo que tienen que hacer. Si se enriquece más el nivel de madurez del subordinado, efectivamente va a empezar a disminuir el nivel de autoridad, va a incrementarse el nivel de libertad, y entonces le recomiendan al líder que le diga al subordinado qué es lo que hay que hacer y que le venda la idea, para que la compre como propio. En la medida en que crece la madurez de los colaboradores, si ustedes observan en el gráfico, va incrementándose la zona de libertad y va disminuyendo la zona de autoridad. Si es un país de gobierno, dicen que animal, dicen que, consulta la respuesta, consulta las decisiones. Y si son totalmente maduros, entonces delegales la responsabilidad y marca los límites para generar los resultados. Y eso tiene mucho que ver, decían Tannenbaum, con lo que es la vida. Si tú observas, a los pequeños simplemente tienes que decirles qué es lo que tienen que hacer, en la escuela o en la casa. Pero ya cuando llegan a la universidad, ya tienes no solamente que pedir su parte de hacer, sino que tienes que aprender a compartir, a vender, a definir, a sumarlos, a integrarlos en la toma de decisiones para que esto pueda cambiar. A partir de Tannenbaum y Smith, va a aparecer dos gentes con las que Dios me dio el privilegio de entrenarme en el estado de Texas, los doctores Robson, Leipzig y Tannenbaum, que ellos diseñaron lo que le llamaron el grid del management. Grid quiere decir Maya, Tamiz. Y si ustedes observan en el gráfico, diseñaron este tipo de grid del 0 al 9 con evaluación de puntaje del 1 al 9, nada es para que no quedara como escuela. Y entonces, Tannenbaum y Smith llegaron a dos conclusiones importantes. La primera es donde el management pone un gran interés por las personas y un gran interés por la producción o por la producción. Y entonces, destacan que hay cinco modelos de management fundamentales. El 1.1, que tiene poco interés en las personas y poco interés en los resultados, es el cuento que está ahí y que ya hizo de su salario una pensión por la eternidad. Por el otro lado, el estilo 9.1 del management es el estilo del que tiene un gran interés en los resultados, pero poco interés en las personas. Es decir, es el que anda con el latiguito, es el que anda amenazando. Yo normalmente pongo este ejemplo. A lo mejor tú conoces jefecitos y jefesotas que de repente llegan y le hablan a algún colaborador y le dicen Godínez, venga, por favor, quiero hablar con ustedes. ¿No? Viernes en la tarde y le dicen Oiga, no le adelanto nada, pero el lunes van a caer cabezas que les caen. Y es parte de la boca. Y está él exactamente el estilo a la inversa. El que es, el que va a lo que tiene un destacadísimo interés por las personas y un bajísimo interés en los resultados, ¿no? Es, es el señor simpatía de la organización. Es el señor simpatía del comité municipal. Y está el modelo 5-5 que de verdad da pena porque todos sus resultados simple y llanamente son aceptables. No más, lo pones en el carril y el cuate hace. En Japón a estos, este tipo de management le llaman los robots estúpidos. Le metes la moneda y empieza a trabajar hasta que se le acabo el 20, ¿no? Para Blake y Newton lo ideal sería tener un puntaje de 9.9, alto nivel de interés por las personas y alto nivel de interés por generar resultados. Esto es lo que le han llamado el management para trabajar en el equipo. Más adelante, dos egresados de la Universidad de Harvard, Paul Hershey y Kenneth Blanchard, apoyándose en los estudios de los doctores Blake y Newton, desarrollaron el concepto de liderazgo situacional que también toma en cuenta el estilo de dirección, toma en cuenta el interés por las personas y por los resultados, el interés por los niveles de más grandes de colaboradores, pero en lugar de plantear 81 estilos como Blake y Newton destacando 5 para Paul Hershey y Kenneth Blanchard, simplemente son 4. Lo reduzco en estos términos. Si tu colaborador francamente es inmaduro, lo que tienes que decir es que simplemente simplemente diles qué es lo que hace. Si crece en el nivel de madurez, invítalo a que participe, véndele la idea. Si aumenta su nivel de madurez organizacional, hazlo que participe en la toma de decisiones y si es totalmente maduro, delega de la responsabilidad y dile cuándo hay que entregar los resultados. Y este liderazgo situacional diseñado por Jorge y Kenneth Blanchard funciona muchísimo en la actualidad porque no hay un estilo bueno ni malo, sino lo que hay que hacer es aplicarlo conforme las características de madurez de tus colaboradores. A partir del ejercicio de Blanchard va a surgir la tesis de un pastor evangélico que recomiendo mucho que lo puedan leer los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. el doctor Stephen Covey genera toda una corriente en el management que va a cambiar un montón de cosas. ¿Por qué? Espero que todo el mundo conoce la anécdota del sharpen the soul es decir afila tu cierre para que puedas trabajar de manera exitosa. Por eso el primer principio de los 7 hábitos es ser proactivo. El cuarto piensa en ganar ganar haz sinergia dice el punto 6 algo que me fascina del doctor Covey es que plantea en el número 2 empieza con el fin con el final y mente empieza con el final y mente o sea adelántate a los resultados ¿no? A partir de las herramientas que proponen todos estos estudiosos hermanas va a surgir Daniel Goldman que genera el concepto y la importancia del tema de la de las emociones y entonces se empieza a agregar la urgente necesidad de incluir un entrenamiento para los niveles de dirección y más dos medios de inteligencia emocional ¿por qué? porque pongo un ejemplo clarísimo hoy y durante estos meses encerrados en el tema de la pandemia evidentemente los papás están vueltos locos los niños están al borde de la esquizofonemia y evidentemente quienes tenemos la oportunidad de ver las noticias y de intercambiar impresiones en foros como los que hacen el honor de escucharme pues de repente llegas y te asfixias sé que si no el otro día estaba conversando con un altísimo director en el terreno educativo me decía el primer sabio sorprendido empecé a las 7 de la mañana me tomé un café desayuné junto a la computadora comí junto a la computadora y cuando me di cuenta eran las 9 y media de la noche y yo seguía sentado ¿sabe lo que esto implica? evidentemente decía este colega me fui a dormir no me acordé tenía yo la necesidad la ansiedad por ir a consultar mi computador eso está pegando ¿sí? y fuerte y fuerte por eso es importante el entrenamiento de inteligencia emocional porque las cifras son verdaderamente espantosas se ha incrementado gravemente la violencia intrafamiliar por todos el mes de pandemia ese es el gran aporte del maestro Daniel Goleman y finalmente van a llegar algo que hemos oído me parece que por todos porque hay coaching de ventas coaching personal hay coaching de dibujo hay coaching artístico y han aumentado coaching para todos aquí están seis de los grandes fundadores del coaching estadounidenses e ingleses ahí están los nombres pero tropicalizaron el concept empezando por el coaching artológico es decir del ser ahorita claro tres estudios que le hicieron un gran aporte a los modelos de coaching ¿por qué? porque el ser personal influye en los resultados y en la ampliación o de mérito del conocimiento de las personas en cualquier equipo esto ha generado una invasión importante a los procesos de cambio en el management político ¿por qué? porque quienes trabajen en el sector público ya no van a poder regresar igual las personas las personas en el partido cuando vuelvan las presenciales las sesiones de información ya no van a poder hacer lo mismo ya no van a poder se ver igual o se ven mejor o se ven peor o se ganan más confianza o se pierde la confianza o empiezan por la cantidad de información a la que se han expuesto durante la pandemia a una mayor cantidad de información que va a permitir que alguien levante la mano y a ti si tienes que dirigir algún equipo de trabajo te digan no estás equivocado y no estás equivocado por eso se vuelve importante todo identificar estos procesos a partir de que al principio en el gráfico de la entrada está el gran elemento que me parece proponer el modelo donde en el management efectivamente hay puntos positivos puntos negativos hay modelos y actitudes en lo tradicional y en la parte de innovación unos generan autonomía confianza en poder a las personas y esto hace destacar el concepto de transparencia en la organización pública o en privada o en el partido pero también se desata dentro de estos conceptos positivos el liderazgo el mejor desempeño la responsabilidad lo que da origen a trabajar con el concepto de claridad esto es básico sin embargo hay modelos negativos que lo que acaban convirtiendo es un modelo de anarquía y perdón por poner el ejemplo pero si ustedes revisan hoy compartí yo con nuestros amigos del equipo de líderes de opinión un planteamiento ¿cuáles son los tres temas de que el presidente nunca habla? ahí te van economía ya sabemos coronavirus ya sabemos por qué ¿cuál es el resultado de esta serie de elementos? por favor el esquema es que el presidente nunca va a abordar los temas que a él le estorban porque por eso tampoco habla seguridad por eso Alfonso Durazo está perdido en el espacio igual que al Concer de Salud ¿qué genera? anarquía ¿qué genera? lo que estamos viendo con las cifras rarísimas del doctor López-Gatell confusión ¿qué está provocando esto? caos chiquen por el amor de Dios las noticias la información médicos enfermeras camilleros gente de limpieza saliendo a manifestarse a las calles para decir no tenemos nosotros hemos pasado dos meses tenemos familia y no podemos ir a verlos porque tenemos el temor de contagiar denos equipo suficiente y claro pues les mandan mascarillas de clínex por favor ¿qué es lo que procede en ese sentido en el mismo renglón de los negativos iranía burocracia políticas públicas inexplicables que generan lo que están pasando en este país están cabiendo por esa razón voy a pasarme muy rápido en solo dos o tres conciertos esto cuando reciban el material por favor póngale una atención especial ¿cuál es el enfoque gerencial en varios aspectos? si ustedes observan el enfoque principal en la administración pública tradicional era el cumplimiento de mandatos de órdenes de procedimientos en la administración pública tradicional el memo se convirtió en un dios en las organizaciones públicas ¿por qué? pues porque no me mandaste el memo ¿cómo quieres? yo no me mando solo si me hubieras mandado el memo me clicó y esto fue verdaderamente provocador una anarquía y una incompetencia brutal en el nuevo modelo de gerencia pública empezó a buscarse y hacer los primeros esfuerzos por la ir al encuentro de la satisfacción de los usuarios ir al encuentro a niveles de eficiencia de eficacia en los servicios prestados en los entregables para la ciudadanía y en la generación de valor público el enfoque gerencial está puesto en dos temas fundamentales primero generar valor generar valor agregado a los resultados a los entregables que recibe la ciudadanía y por supuesto velocidad de respuesta a los ciudadanos y a los usuarios estos elementos a mí me parecen reitero sustantivo sustantivo ¿por qué? porque aparte y con esto termino esta parte del ejemplo vale la pena que le recomiendo mucho que le entre en la ciudad de este gráfico en la interpretación de lo que es el interés público el enfoque tradicional en la administración pública era el interés público se define por los expertos por eso por eso si ustedes observan en el gobierno federal nos tienen que decir permanentemente si hay un avión que se rifa y no se rifa si viajamos en un yeta o con seis camionetas blindadas ese es el interés público y solamente hay una voluntad que define este concepto por eso los políticos o los supuestamente expertos en salud definen qué es lo que debemos pensar qué es lo que debemos decir y cuánto tiempo tenemos que estar guardados por otro lado en el concepto del enfoque gerencial de la nueva gerencia pública se habla ya de agregar preferencias individuales de grupo evidencias que se van marcando en el proceso electoral justamente por el mercado electoral es decir por los electorales y en la generación de valor público la preferencia se da a los intereses de las comunidades y se pone en las deliberaciones en la arena política no con encuestas a mano alzada como lo que pasó en Baja California se pone en serio y eso es parte de algo que te quiero recomendar mucho que es el estudiar la nueva gobernanza democrática el maestro es Luis Aguilar Villanueva puedes encontrar todo el texto algunos artículos parciales puedes encontrar todo el libro y puedes encontrar una conferencia de dos horas en YouTube con el maestro Aguilar Villanueva es importante plantear el tema porque gobernanza dice Aguilar Villanueva es gobierno es gobernar sí por supuesto pero gobernanza también quiere decir participación ciudadana quiere decir también gobernabilidad y lo que recomienda el maestro Aguilar Villanueva es no tenerle miedo a la participación de la ciudadanía lo que pasa es que en este país donde nunca hemos vivido el concepto de democracia los riesgos son altísimos ¿no? ¿por qué? porque no hay una formación cívica por eso es tan importante lo que está haciendo la Secretaría de Formación y Capacitación en el Estado de Guanajuato fundamental la iniciativa de Román para generar no solamente corriente de opinión sino para formar cívica y políticamente primero a los de casa segundo los simpatizantes y abrir esto al público en general como dicen los tres por otro lado rápidamente me parece importante entender cómo se genera el enfoque humanista en el management político por supuesto en una respuesta que tenga varios atributos por supuesto al de humanista pero esto implica valioso valioso de valer valioso de valor pertinente en el momento en el momento que se requiere y hacerlo con eficacia con eficacia y con eficiencia seleccionando las mejores herramientas para poder incrementar la satisfacción de la ciudadanía y poder propiciar el desarrollo de manera mucho más equitativa y mucho más sostenible a partir de este planteamiento el enfoque humanista del management político se orienta por el interés público miren la ciudadanía no es tonta no es tonta cada vez que ve divisiones en el PAN perdamos una elección cada vez que hay contraposición lucha de contrario dentro de las filas del PAN porque además nos encanta litigar los pleitos internos ante los medios la gente deja de votar por el PAN ¿qué hacer? el management político humanista se orienta por el interés público dos ¿no? me queda claro no es una empresa las organizaciones de gobierno pero si pueden asumir la visión empresarial eso me parece sustantivo tenerlo claro por eso la importancia de generar políticas públicas medidas administrativas que privilegen la eficacia la equidad porque revisen la eficacia y la equidad con solidaridad y subsidiariedad para que el valor agregado de los resultados empiece a construir de eficacia y efectivamente estamos y caballeros valor agregado en los resultados ya no es suficiente hacer resultados para el AS y va a ver quién lo hace no cada vez más el ciudadano y los miembros del PAN exigen valor agregado en los resultados y esto es fundamental que quien ejerce el management interno o externo hacia la ciudadanía lo pueda tener bien claro el management humanista implica el buen uso de instrumentos de gestión buenos recursos tecnología información la misma comunicación social y en esto permítanme insistir con muchísima frecuencia por eso me encantó la propuesta y la validación de Salomón que nos indicó que podemos charlar el whatsapp del grupo de líderes de opinión ¿por qué? porque lo que nos hace falta a los panistas es comunicación con la sociedad normalmente nos quedamos en la naca y con todo respeto voy a poner ejemplo lo que hacen los subcomités del séptimo distrito ahí donde está Rolando Alcántara el profesor Gaudencio es fundamental porque están llevando los temas de una hora cada semana a los diferentes lugares esto se llama management humanista en el ejercicio del poder político desde el partido esto es genial esto es lo que viene a resolver el fenómeno de formación psicopolítica de la ciudadanía empezando por los y hace un rato decía que no hay que tenerle miedo a la participación de la gente en la nueva gobernanza democrática al contrario tenemos que empezar a acostumbrarnos a y por otro lado evidentemente tenemos que privilegiar la visión de que el cliente la visión del cliente por encima de la visión del ciudadano la visión de los gobernantes y los gobernados porque en ese caso los mandantes son por los ciudadanos por constitución por el otro lado evidentemente cuando hablo de valor agregado tenemos que ser bien claros estamos actualizando en entregar servicios privilegiando la satisfacción del cliente que impulsa por supuesto damas y caballos confianza legitimidad predictibilidad el índice por ejemplo quienes trabajan en la administración municipal cuando se incrementa y eso hay que gritarlo donde se ha incrementado la participación de la gente al pago superior perdón esto no es que la gente tenga más dinero es que la gente tiene confianza y por eso hace hace el pago de su superior porque tiene confianza en que se va a hacer buen uso de este dinero público lo mismo en el caso de la ejecución de proyectos de programas de ampliar los canales de comunicación con la ciudadanía ¿qué hay que hacer? plantear una estrategia bastante simple priorizar la velocidad de respuesta ¿por qué? porque esto va a generar satisfacción de la gente y aquí tengo que echarle porra a Zazapal en León cuando te llega un recibo que dice que por la pandemia ese mes de cero va por cortesía de la casa perdón eso es tener sensibilidad y ejercer un management político que mucha agencia asombró y ya fue exportado este concepto a varios otros lugares por eso evidentemente al desarrollar el concepto del management político yo te diría que está planteada la visión misión valores la filosofía de la organización de la cúspide el proceso del management político ¿cómo? ¿de qué manera? hay que entender que efectivamente la organización pública no se puede hacer cualquier cosa por ley acuérdense del principio jurídico de que el gobierno solamente puede hacer lo que la ley ordena y los particulares todo lo que la ley no nos ayuda y en el caso de la administración pública por supuesto estamos sujetos damas y caballeros a una serie de protocolos para empezar el protocolo ético no solo en no robarse la lana y hacer mal uso de los recursos sino un protocolo ético de calidad de generar entregables de alto nivel de calidad que provoquen una gran satisfacción pero también estamos sujetos a protocolos financieros en la iniciativa privada cuando dice oye si nosotros compuso el cañón el management dice cómpralo pero pero cuando vemos en la organización pública dice no descompuso el cañón y híjole van hay que generar una serie de oficios para mandar entregar lo que ya se descompuso pedir tres presentaciones hacer el etu tatatata para que al final los abominables hombres del no hay se digan no hay perdón pero son protocolos financieros a los que tenemos que estar subiendo y después los protocolos jurídicos es una herramienta que estos tres protocolos no los podemos brincar en la organización y la administración pública y que tenemos que considerar pero al mismo tiempo tenemos que entender que los habitantes del municipio donde estuvieron los habitantes del estado de Guanajuato y de este país tenemos que aprender a mirarlos primero como ciudadanos como ciudadanos que requieren formación cívica que requieren sacar la basura cuando se les avisa que requieren no escupir cicles en la banqueta porque los cojones se los comen y se asfixian ciudadanos que requieren eso que cuando alguien que hay que darle el paso a una dama que necesitamos cortesía al manejar ciudadanos formación cívica el manual de Carlin si tú quieres que bien valdría que lo leyéramos varios por eso la importancia de los subcomités en las diferentes colonias porque están formando ciudadanía ese es el objeto central del pan pero también tenemos que aprender a ver a los habitantes del municipio donde vives como clientes que están pagando por un previal y quieren servicio que están pagando por el agua y quieren servicio que están pagando por el alumbrado público y quieren calidad de los entregados por eso tienen que ser listos y finalmente caballeros el management político tiene que ver a los habitantes del municipio del estado o del país como sectores sin duda sin duda alguna en ese en ese y procedo rápidamente a platicar con ustedes sobre las nuevas competencias que se están reclamando en el manos de los políticos y que ha compartido un elemento bien hoy por hoy y cada vez debido a este concepto del MAS en las organizaciones públicas y privadas cada vez se privilegia más muchísimo más no la adecuación de una persona a encajonarla en un perfil de puesto o a meterla a como caiga en la descripción del puesto hoy por hoy lo que se está privilegiando de las organizaciones de clase mundial es la contratación de talentos talentos para que bueno si tiene el talento de la precisión bueno entonces es un cuento excelente para contabilidad o para auditoría o para fiscalización porque tiene el talento de la precisión pero si la gente tiene el talento de la comunicación de la simpatía de la empatía oye pues entonces la gente que necesitamos para las áreas de contacto con el público para las áreas de relaciones públicas para la organización de eventos ojalá me esté explicando esta parte me parece muy importante porque hoy por hoy todas las organizaciones de clase mundial se están orientando por este nivel de satisfacción de clientes por otro lado en mi tocaya la doctora René de edad en realizar una serie de estudios sobre las competencias diferenciales las limita a cuatro fundamentales ahorita las explico para para la doctora de edad la praxeología la epistemología la axiología y la ontología que no son cosas complicadas capaz que el nombrecito se ve así ¿qué dice René de edad en este terreno? ella lo plantea como un gran iceberg la praxeología que es la parte que se ve del iceberg en la praxeología que se deriva de la palabra práctica ahí es donde está lo bello del manager la creatividad el desarrollar espíritu de obra no mano de obra el desarrollar inspiración el producir ideales de orden superior y generar y emplear estos materiales para lograr herramientas y resultados empleables de orden superior con niveles evidentemente de excelencia ahí está dice verdad ahí está lo bello pero también en una parte de la praxeología dice la doctora de edad que ahí se encuentra lo bueno que produce el manager que el conducir el ser excelente el generar obras y resultados hechos realizaciones con niveles repito de excelencia ahí es donde se desatan se detonan las habilidades y las actitudes de lo mejor que tiene el ser humano por eso dice verdad es fundamental en el management aplicar las características los atributos de la praxeología en el terreno de la epistemología que se ha reunido pero verdaderamente son teorías de conocimiento ahí se encuentra el ámbito la búsqueda el encuentro de la verdad dice la doctora verdad porque porque ahí es donde aparece la validación la justificación de los procedimientos ahí es donde aparecen los procesos críticos que tanto le disgustan a nuestro mandatario se ofende cada vez que alguien lo contraría pero también aparecen las características los atributos y los procedimientos de la metodología que tenemos que seguir dentro de este contexto de teoría del conocimiento para que para ir al descubrimiento de la verdad en el terreno de la axiología que no es otra cosa sino valor ahí implica efectivamente la legitimación del ejercicio de la autoridad del poder o del mando porque también se aplican los valores personales familiares sociales culturales las creencias que nos mueven las tradiciones que nos inspiran y nos impulsan pero también se incorpora en la axiología la visión trascendente de la vida de la familia de lo que hacemos como seres humanos de lo que queremos y es la respuesta a las preguntas de fondo ¿quién soy? ¿de dónde soy? ¿hacia dónde vengo? ¿y a dónde quiero? por eso ahí en la parte de axiología dice la doctora ahí se encuentra ubicado el bien y finalmente en el terreno de la ontología ahí es donde donde está lo que el doctor Víctor Frankl en otro libro que le recomiendo muchísimo es obligatorio a este nivel el hombre en busca de sentido el hombre en busca de sentido el doctor Víctor Frankl que él empezó a escribir esto estuvo en Auschwitz en el campo de concentración de Auschwitz y para no volverse loco contaba las hormiguitas contaba los agujeros contaba las rachas contaba los piocos que se le se le incrustaban en la comisura de la ropa porque él abordó la importancia del ser él decía Freud nos dice que el ser humano se mueve solo en función del placer obtenido después aparece Adler que dice no, no es cierto el ser humano se mueve en función del poder y entonces Víctor Frankl dijo pobre humanidad si nada más se mueven las personas por poder o por placer pues estamos fritos y entonces él fue el fundador de la psicología humanista y decían no puede ser el ser humano se mueve en función del ser es decir de su misión de darle significado de darle sentido a la vida a lo que hace y entonces esto es lo que las organizaciones orienta la visión de toda una estructura y la razón de ser de lo que tenemos que desarrollar de lo que pretendemos realizar por supuesto en este terreno necesariamente damos y caballeros tenemos que hablar de la belleza la belleza de los resultados la belleza de los entregables es decir están viendo en primera instancia el templo de la sagrada familia una de las de los regalos que antonio laudí le entregó a la humanidad una obra verdaderamente extraordinaria ¿por qué? porque el arquitecto manifiesta expresa coloca la belleza de su obra justamente en una obra monumental el músico no importa si es Mozart Vivaldi construyen la belleza de su obra están viendo la partitura casi la partitura original fue una transcripción de paraeliza de Beethoven en donde en donde Ludwig puso toda la belleza del amor que sentía por esa mujer y entonces la belleza del músico se plasma en una partitura la imagen de abajo es la piedad de Miguel Ángel una obra verdaderamente extraordinaria que impactó al Papa Julio II y que cuando la expusieron a la devoción pública todo el mundo tanto el Papa Julio II como Miguel Ángel se sorprendieron de la devoción que proyectaba la imagen ¿por qué? porque el escultor plasma la belleza de su obra en una imagen que provoca emoción fervor devoción además que caballero el político también el político como los que estamos viendo por supuesto Don Efra Carlos Castillo Peraza el maestro Gómez Morín Federico Ling Altamirano o Carlos Abascal plasmaron fueron capaces de plasmar la belleza de su obra en dos conceptos que cualquiera de los que somos políticos y estamos llamados a esta vocación política tenemos que desarrollar belleza y entregar belleza en dos aspectos uno la palabra y dos la ley la legislación ese es el espacio y lugar donde el político plasma todo la verdadera belleza de lo que realiza en este mismo contexto y por supuesto en este orden tenemos que hablar necesariamente cuando hablamos del management político con esta inspiración en los principios y valores del panismo tenemos que ser cuidadosos para ver cómo se va construyendo el orden gerencial el aspecto formalmente de aplicación del management en todos esos elementos si quiero ser muy importante entonces caballeros el management y su liderazgo no es un acto no es el ejercicio de nombramiento el management político es desde el pan desde los principios y valores del pan es una manera de vivir por eso la afirmación no es una perdón el management es una brújula no es una lista de cotejo de las cosas que hay que hacer el management político es un proceso continuo de desarrollo no se trata en 10 pasos fumes esto y ya se convierte en un super management no, no es cierto eso no es cierto porque repito es un proceso continuo de desarrollo por eso el liderazgo bajo este principio del management político si te observas a nuestros líderes permanentemente están aprendiendo y chécalo de verdad yo no sé acabo de leer una estadística escalofriante y Nege dice que los mexicanos leemos 1.3 libros al año ¿sabes cuántos libros de los españoles al año? y ahora más con la pandemia 32 ¿sabes cuántos libros lee el CEO de Yahoo el CEO de Mark Zuckerberg el CEO de Pirelli el CEO de lo que quieras? 60 libros al año el otro el CEO me decía oye René es que no tengo tiempo yo te pregunto ¿quién tendrá más tiempo? ¿tú? o alguien que tiene que dirigir 350 mil empleados en 12 países ¿sabes? es que el CEO lee mucho por eso aprende constantemente ¿por qué? porque management es un proceso continuo de desarrollo por eso dentro de este mismo contexto de esta manera de vivir e innovar el líder está siempre dispuesto a correr riesgos y a producir cambios importantes porque también vamos a ser bien claros a veces tenemos dentro de nuestras filas a los guerreros de escritorio a los que le dicen a todo mundo lo que tiene que hacer es el clásico fulano o fulana que dice hay que ir para allá en el management el líder en el management político el líder va a la cabeza nace efectivamente el management político nace de las creencias y las actitudes personales esto es fundamental si creemos que el ejercicio de la autoridad del poder del mando dentro del partido dentro de la función pública de aquellos funcionarios semanados del partido es porque somos de nuestros cuates permíteme se hacen un gravísimo gravísimo error porque esto surge de las creencias de alguien que creyó que era posible la libertad que creyó que era posible la formación de ciudadanos y que creyó que era posible la participación ciudadana para darse el gobierno que se merece y esto implica actitudes personales y esto no quiere decir ser un agachón a mí me da mucha risa que de repente la gente que detesta el pan dice ¿y de qué se quejan ustedes se pelean cada rato? pues claro decía Carlos Castillo Peraza citando a Preciado Hernández si es que en el pan se debate se debate con fuego con vigor con pasión porque decía Carlos Castillo el pan es un organismo vivo no es un no es un organismo de agachones de borregos que que líderes se abran para allá levanten la mano y así se hacen porque parte repito de estas creencias de estas actitudes personales en la manera de servir a la gente que ha sido confiado en su cuidado por eso el management político se convierte en un legado ojo porque en los panistas nos pesan mucho trabajo un legado personal para los sucesores es algo de lo que tú le vas a entregar a los chavos en el cambio generacional pero también a quienes van a ocupar cargos como estoy porque no somos pacientes por eso en el management el líder entiende con mucha diafánica sus fortalezas entiende con toda precisión sus debilidades así como entiende sus valores personales corporativos y de grupo como su visión del mundo eso es lo que marca la gran diferencia entre los panistas y la gente que milita en otro lugar por eso en el management se confía en la innovación y por eso la importancia de la flexibilidad requerida frente a un mundo cambiante el panista debería de tener un un mecanismo como lo tienen las palmeras puede venir dientos de 80 120 kilómetros por hora y las palmeras se doblan se doblan se doblan se doblan hasta que pase el aeronazo y regresan a su posición normal eso se llama flexibilidad y vaya que al regresar de la pandemia vamos a tener que desarrollar como parte del management como parte del liderazgo político de los panistas este nivel de flexibilidad porque todo ya cambió por eso de ahí resulta tan importante damas y caballeros trabajar y tratar al prójimo con amor darle un tratamiento excelente porque no hay panistas de primera ni de segunda ni de reversa son compañeros y amigos en este batallero de eternidades y esto implica un trato de ese nivel que parte de algo sustantivo de amar esta causa de amar esta bendita patria que Dios nos regaló pero también de aprender a amar al que está junto ¿por qué? porque eso es lo que nos mata la diferencia con otros con otros institutos políticos y esto genera casi por gravedad una actitud permanentemente positiva permanentemente positiva y esto damas y caballeros fortalece al equipo pero fortalece a los demás que te rodean y sabes que es lo mejor que los impulsa a tener aspiraciones heroicas cuando la gente cuando la gente te compra el ideal de este batallero de eternidades entonces le puedes pedir lo que quieras le puedes pedir la vida misma porque ya lo ataste a una estrella y esa es una herramienta fundamental por eso una anécdota conocida por muchos de ustedes aquel niño que estaba en las orillas del mar y de repente el mar por las circunstancias empezó a aventar a la arena de la playa una cantidad impresionante de estrellas estrellas de mar el niño cuando vio esto empezó a correr por toda la bahía tomaba una estrella y la aventaba nuevamente hacia el mar caminaba tomaba una otra y la aventaba con todas sus fuerzas y así lo hizo hasta que uno de los viandantes le dijo oye lo que se está haciendo no tiene sentido es estúpido eso no tiene sentido porque al mar te la va a regresar el niño tomó una estrella y le dijo al viandante pues para esta si tiene sentido y la volvió a arrojar al mar ¿por qué? porque cuando abastas a la gente a una estrella la gente casi por gravedad adquiere aspiraciones de orden superior aspiraciones heroicas y si me permites precisar hoy en México necesitamos panistas héroes ¿cómo definirlo? ¿cómo definir a los héroes que se requieren hoy en este país? muy simple los héroes son todos aquellos que hacen lo que no es su responsabilidad repito héroes son todos aquellos que hacen lo que no es su responsabilidad por eso hay una cantidad de héroes sin capa que están en los sanatores no son sus familiares no son gente que ellos conozcan no son gente que atienda a los que están actuados porque híjole vieras cómo los quieren son héroes porque están haciendo todo ese arte de salvar vidas y de entregarse como lo están haciendo muchos y muchas es porque porque son nuestros héroes que están haciendo todo lo que no es su responsabilidad esos son los héroes que tenemos y que urgen en este país y en este partido necesitamos panistas héroes sin duda alguna por eso hay que ser bien claro el management político el liderazgo en la política saben que ojo cualquier organización las personas van a dar siempre lo mejor de sí ojo porque en el pan eso nos cuesta mucho trabajo cuando los miembros del equipo cumplen con varios elementos uno se respetan no no quiere decir que sean compadres pero el mínimo respeto y eso implica porque cada vez en las reuniones informativas del partido me ha tocado ver señores que ya una dama se posa a un lado y se sienten y se siguen sentados perdón por respeto a una dama es importante estos actos de caballerosidad y cortesía estos héroes necesitan respetarse recíprocamente por eso no se vale que cuando alguien está hablando en las sesiones informativas no falta que se ponga a mandar en el teléfono o ponerse los audífonos para ir la musicita porque ya le aburre lo que está oyendo perdón es una señal de respeto por eso no se puntual porque en un equipo los miembros se respetan todos se estiman se estiman en el grupo de amigos en acción en el grupo de líderes de opinión me encantó yo no sé cuántas felicitaciones le cayeron al cumpleañero pero fueron muchísimas muchísimas ¿por qué? porque se estiman y esta es una parte fundamental y tres en un verdadero equipo dirigido por el management político se valora a las personas se valora los resultados de las personas se valora el trabajo de lo que hacen las personas y esto es sustantivo sustantivo fundamental y esto si me lo permites es porque se genera confianza confianza recíproca y déjame darte un dato adicional la confianza damas y caballeros es el cemento emocional entre el líder y los seguidores entre los compañeros y la causa que representa pero si hay algo que mata la confianza de los seguidores en ti como panista se llama incongruencia el viejo truco de haz lo que yo te digo que hagas pero no hagas lo que yo hago eso es lo que mata la confianza del electorado en nosotros pero cuando se haya el electorado el ciudadano común y corriente delante de una confianza recíproca cuando ve que se pueden sacrificar que si es posible sacrificar algunos intereses personales para respaldar para apoyar para darle soporte a las metas del equipo para darle validez y camino entusiasta al éxito de los colegas la gente en automático vuelve a confiar en nosotros de ahí la importancia de este tema ¿qué es lo que sucede en el equipo o en el team formado por el management político se despiertan las ansias de eternidad decía Santa Teresa en el muero porque no muero y entonces el patriotismo deja de ser un trago de tequila en septiembre para convertirse en algo que se lleva cocido a la piel ¿por qué? porque se visualizan objetivos heroicos de orden superior por eso en el management político el líder forma hombres y mujeres brillantes destacados en todo lo que hacen seres humanos heroicos sin duda alguna y por eso dentro del team del management cuando se trata de innovar cuando se trata de intentar nuevos caminos cada panelista es capaz de retar la inteligencia por eso no se conforma con lo que sucede común y corriente de aquí la importancia de que en el team del management político haya un claro enfoque a la excelencia a los resultados de excelencia abiertos a las nuevas ideas honran la verdad sin egoísmo y algo sustantivo hay una natural pedagogía del management político ¿por qué? porque enseña con el ejemplo porque convierte cada espacio de la actividad política en su propio campus de aprendizaje en su propio campus pedagógico y eso sin duda es sustantivo me detengo muy brevemente las barreras a las que te vas a encontrar si te decides a convertirte en un líder en el ejercicio del management político vas a tener muchas dificultades muchas piedritas en el camino una no hay formación política falta por eso es heroico lo que se está haciendo la secretaría de formación por eso cuando me dijeron oye sé de eso un rato porque les yo me decía adelante maestro porque el otro efecto tiene un impacto mucho más intenso a un universo mayor porque te vas a encontrar con que de repente hay un gap hay una distancia abismal generacional entre lo que nosotros aprendimos y lo que estamos viviendo ahorita porque casi no hay flexibilidad porque aquí se hace lo que yo digo porque yo soy sí, sí, sí eso que el Papa Francisco le llama el sentido del patrimonialismo es que este comité a mí me costó 10 años de trabajo levantar y ahora viene un chavalo de escuincla ahí vamos que quiere quedarse con el comité ni más perdón no es mío perdón regreso a lo que decía es un minuto el líder en el management político genera un legado para su sucesor y nosotros estamos en esto porque alguien dejó un legado en esto porque con mucha frecuencia también cada vez que empiezas a dirigir el management político te vas a topar con enfoques completamente incorrectos o con gente que no se quiere involucrar en el equipo o porque te dicen sí qué buena onda qué padre pero no hay compromiso y esto duele déjame decir te vas a encontrar con algo que cuesta trabajo digerir la gente que no te cree porque conoce tus efectos ¿qué sucede desde hace 20 siglos? ¿por qué señor no le pides a tus discípulos que se laven las manos hasta los codos? ¿sabes que los fariseos tienen implantados 560 reglas a los nuevos cristianos? por eso chocaron frontalmente cuando llega Jesús de Nazaret y dicen no, no, no espérense 10 10 nada más ¿qué sucede? que si te decides ahí esto la gente va a pedir congruencia con el management político y te vas a encontrar también con barreras culturales no importa acuérdate que lo que más forma es tu ejemplo tu congruencia y a lo mejor me puedes decir es que yo no hablo en público me cuesta mucho trabajo y por eso tengo un branding personal medio opaco medio gris ¿sabes qué? no importa te platico lo que me sucedió en la junta computadora cuando tuve el gran privilegio de defender la candidatura que ganó Chévin Moreno en San Francisco del Rincón llegó un grupo como 15 viejitos antes de que nos metiéramos porque se litigaban las sesiones computadoras y decían mire nosotros lo único que sabemos es rezar ¿le sirve? no solo me sirve me ayuda y abrieron la parroquia toda la noche porque esas 15 viejitas que después llegaron como a 60 llegaron a a hacer lo que mejor sabían hacer y por eso ganamos un país va a faltar imposible la innovación porque eso es reto y a veces te vas a encontrar con que falta planeación sí todo todo eso es así por eso quisiera dejarte para abrir un espacio a unas cuantas preguntas tres preguntas claro que no tenemos tiempo de más con un mensaje que me pareció fundamental y que te lo traje lo escogí para ti esta noche esta tarde la política no es el mero arte de administrar el poder los recursos o las crisis la política no es mera búsqueda de eficacia estrategia y acción organizada la política es vocación de servicio una vocación de servicio que promueve la amistad social para la generación de bien común solo de este modo la política colabora a que el pueblo se torne protagonista de su historia y así ojo se evita que las así llamadas clases dirigentes crean que ellas son quienes pueden dirimirlo todo decidirlo la frase es de Jorge Bergoglio es un reto sí pero creo que cada gente que me honra escuchándome nació para aspirar a eternidad muchas gracias muchas gracias maestro Mondragón por la excelente exposición por el excelente tema vamos a abrir el espacio pequeño en esta ocasión para tres preguntas vamos a iniciar con Mónica Venegas adelante Mónica Mónica Venegas nos escuchas no se escucha Mónica Venegas tal vez tengas apagado tu micrófono a lo mejor listo listo Mónica adelante Mónica muchas gracias buenas tardes bueno sé que es meramente política maestro pero cuando lo escucho no sé qué pasa en mí que llena siempre mi corazón por eso estaba ansiosa de escucharlo el día de hoy pues si te dormiste toda la plática no nada bueno gracias Mónica gracias por tu concepto gracias y respecto a mi pregunta y a mi tema digo al tema perdón tengo esta duda sé ahorita con lo que he escuchado y con lo que he estado aprendiendo definir qué es un jefe y qué es un líder bueno mira lo diría yo con mayor presión en ese sentido cuando hablas de jefe en el PAN la tradición ha sido siempre así de hecho quienes estuvimos escuchando a Marco hablaba del jefe estatal del jefe nacional porque en el PAN el concepto de jefe es muy diferente al que se ha creado en la administración científica en la administración científica el jefe es el mandón el que pone siempre cara de palo el jefe agresivo el que manda y todo el mundo agresiva en el PAN decía Carlos Castillo de Prasa y el maestro Parciado Hernández la palabra jefe tiene una connotación no solamente como el que manda viene del arameo cefaz que quiere decir cabeza por eso si recuerdan en el encuentro de Francisco con diferentes líderes religiosos el patriarca Bartolomé le dijo tú eres cefaz tú eres la cabeza tú eres el jefe y evidentemente esta connotación superior de la jefatura se distingue un tanto del liderazgo el liderazgo es mucho más ejecutivo el liderazgo va a la cabeza va a la vanguardia para decirlo en estos términos no sé si oíste la verdad que recomendaba yo el libro del liderazgo al estilo jesuita léelo vas a entender que es un líder de adverso yo lo traduzco el administrador le dice vayan para allá el líder va adelante a lo mejor respondo perfectísimo nada más una última pregunta respecto al liderazgo hasta dónde es sano manipular o lo estoy entendiendo mal porque yo tenía entendido que un líder no manipula o sea verdaderamente es el ejemplo de la persona pero ahora que he estado estudiando sobre política prácticamente todo es manipulación ¿estoy mal? ¿o es correcto? ¿hay manipulación buena? ¿mala? no, no, no pobreza yo no me llevo bien con los conductistas porque yo creo que los conductistas manipulan y yo creo que la manipulación es inmoral los psicología humanista hablamos de la mayéutica de Sócrates era encaminar el proceso de aprendizaje mayéutica con Y esa es una parte importante en mi opinión la manipulación siempre será inmoral el líder el buen líder porque hay líderes malos Hitler, Mussolini Andrés y todos esos el líder manipula y repito hay liderazgos negativos sin duda pero el líder el líder humanista en el management humanista el líder siempre se orienta por el bien la verdad y la belleza es la característica y evidentemente si se puede caer de uno o de otro lado se puede caer en la manipulación como decía el maquillón acuérdense que en allá están todos los malos y aquí están todos los buenos en allá están todos los corruptos y aquí están todos los santos somos pecadores estándar por eso la importancia en el liderazgo del management político que se llama humildad por aprender no se está claro no, perfecto gracias gracias Mónica tenemos a Esmeralda Vera con la siguiente pregunta adelante Esmeralda muchas muchas gracias buenas tardes para mí es un gusto muy bien muchas gracias una pregunta por favor maestro para llegar dentro de lo que es la eficacia y la eficiencia y hacer clic con el gap generacional sobre todo dentro de lo que es la población vamos a ver que hay muchas áreas de oportunidad en comunidades rurales a través de estos jóvenes ellos que traen nuevas propuestas para hacer llegar lo que son los servicios públicos cómo hacer cómo poder acelerar estos procesos por favor con todo gusto gracias Esmeralda esto implica dos elementos que me parecen fundamentales la visión de quien tiene la autoridad y la responsabilidad pública no importa si son regidores alcaldes síndicos gobernadores presidentes de la república una visión que no solamente es incluyente en el término común que conocemos no en este tema de conectividad por ejemplo esto resulta sustantivo considerarlo pero explica también el tema de generar y de ahí la importancia de los panistas para poder inspirar a quienes nos representan en el palacio legislativo o en el cabildo de división o en el gabinete de gobierno del estado impulsar políticas públicas tendientes a a poder incluir ese tipo de cosas evidentemente la pandemia la pandemia nos sorprendió a todos a todos porque nunca estuvimos preparados para algo similar sin embargo sí te tengo que decir que 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 le tengo un respeto especial a López Santillana y a ya y a Diego Sinue porque no solamente reaccionaron fueron muy proactivos y han empezado a hacer cosas con con un nivel de visión brutal te planteo el caso de López Santillana el municipio inteligente que va enfocado a lo que comentas Esmeralda de buscar generar la mayor cantidad de cobertura de internet para poder incluir a todos y que el gap generacional se reduzca lo más posible y también a través de IECA a través de Conalev se están haciendo esfuerzos verdaderamente importantes para los que como tu servidor somos analfabetos digitales podamos empezar a aprender y a entender eso por eso decía hace un rato humildad por aprender si de repente ves como ya me pasó y Salomón está de testigo la idiotez de mi primera charla en ese sentido y el resultado fue que al terminar me empezaron a caer mis hijos diciendo ay ya pa te equivocaste en esto en esto en esto en esto y sabes que muchas gracias ahora enséñame y desarrollar la humildad necesaria porque tenemos que aprender e incrustarnos en para no solo por el fenómeno de 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 inteligencia artificial sino también por el aspecto de educación esa esa es la barrera que a mí me parece más complicada pero tenemos que ir impulsando esto y dar y dar pasos ciertamente agigantados la importancia de platicar con nuestros diputados por ejemplo es otro elemento que favorece no sé si respondo un poco en el macro pero creo que va muchas gracias maestro muchas gracias gracias andralda tenemos anselmo rivera con la última pregunta adelante anselmo a ver muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias muy bien como te ha ido bendita es aquí chamedo como negro para vivir como negro me parece excelente a mí realmente me gustó porque yo pensaba que era líder porque bueno pienso que ahora ahora sí pienso que soy un líder me faltaba esas aclaraciones que hiciste en el día de hoy porque en el partido les he dicho que debemos integrar a los jóvenes debemos integrar a los jóvenes debemos integrar y eso es lo que estoy haciendo yo en mis polígonos en mis juntas en las comunidades y aquí en mis colonias me pareció perfecto yo este voy a retomar tu palabra a llevarme tu curso a mis a mis lugares de reunión para irles abordando el tema ¿no? que vayan entendiendo que vayan comprendiendo y que uno a la vez este sea más servidor que gente eso es algo que me ha ido aclarando muchas gracias porque la verdad tenía algunas cosas o no las tenía muy claras yo realmente sí pienso que aprendí mucho ya me definí muy bien bien sé qué errores tengo y los voy a cambiar los anoté y me da mucho gusto que tomara mucho en cuenta la mujer porque a mí me gustaría que bueno es una opinión que en estas elecciones fuera una ola rosa de panistas que fueran mujeres la mayoría o en su totalidad las que llevaran estas elecciones intermedias es una opinión que yo tengo gracias gracias Anselmo un fuerte abrazo para allá pues adelante mi querido Salomón muchas gracias Anselmo agradecer al maestro René Mondragón y disculpándonos por el poco tiempo con el que tuvimos para el cierre vamos a tener al maestro Mondragón nuevamente el próximo lunes con otro tema los que desean formar parte del equipo de líderes de opinión se pueden compartir en su teléfono en el chat podemos agregarlos y bueno vamos a dar inicio a la escuela de guerra quienes sean inscritos los esperamos ahí como les comentábamos al inicio por el chat es un vínculo distinto al que usaron para entrar a esta conferencia se los compartimos el vínculo por el chat también por correo electrónico y si alguien tuviera alguna duda para ingresar o algo tenemos ahí el correo de formación y capacitación ahí vamos a estar respondiendo cualquier duda para el acceso entonces los esperamos en el otro grupo vamos a pedirle Rubén si nos ayuda a tomar con la fotografía del grupo adelante Rubén muchas gracias licenciado gracias a todos nada más pediríamos por favor poner su pantalla vamos a tomar la fotografía final del grupo ya algunos ya están activando su cámara les agradecemos por favor a quienes todavía no lo pueden hacer ya está listo voy a empezar a tomar diferentes capturas para que todos podamos salir muchas gracias va a la una a las dos y a las tres va a una voy a empezar a ver también a los demás muchas gracias a todos ya veo también a la mayoría muchas gracias una más ya estamos terminando excelente listo licenciado muchas gracias muy buenas tardes gracias a todos gracias a todos un abrazo para todos gracias fuerte abrazo gracias muchas gracias 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 por ver el video.